Y llegamos así a la N, la N de Namuncurá, que bueno, ha dado lugar a un par de películas en el cine argentino, hubo un momento en el que estuvo especialmente de moda la figura de Seferino Namuncurá, está la leyenda esa de que fue compañero del colegio de Gardel, bueno, en fin. La cuestión es que de las dos películas que se hicieron sobre Namuncurá, ninguna de las dos demasiado buena, hay una en especial que, bueno, es indescriptible, pero hasta donde se puede describir lo hace su propio tráiler, es decir, el tráiler, la cola de la película. Con gran voluntad de explicar y decir que es el nuevo cine, aparece, es como la refundación del cine argentino a partir de la película. El milagro de Seferino Namuncurá, hay que ver para creer. ¡Seferino! Tienes el don más hermoso del ser humano, la fe en Dios. Quien tiene fe, nunca está solo. El milagro de Seferino Namuncurá, canto de la fe que nuestro país ofrenda al futuro santo argentino. Seferino sabe que la quiero como a la madre que no tuve. Él la hará cambiar, ¿no es cierto, tío? Sí, muchacha, sos muy buena. Y ojalá tu santito haga el milagro. No mereces vivir. No mereces vivir. No, Alejandro, no. No, no me mates. No me mates. No, no, Alejandro, no. De la chancha de su hermana. ¿Qué pasa si no? Los chanchos, compañeros. Un filme de acción vibrante, con un gran despliegue de acontecimientos dramáticos. Sabes que las cosas andan dada vuelta en el campo. La mujer espera a un hijo. No pagan y encima se cargan de hijos. Si no pagan pronto, afuera. El milagro de Seferino Namúncura. Anaí, Dios está contigo. Tu amigo indecito no te abandonará. Confía en mí. Señora, déjame ir, don Mr. Rafael. Yo puedo. Los indios como vos no pueden nada. Violenta, audaz, de ritmo sostenido e intenso. A ver, esa gente, saquen por aquel lado. Apure, muchachos, con el agua. Una cámara inquieta de enfoques valientes, espectaculares. Váganme a buscar a José Luis, pronto. La inmensidad del paisaje de nuestro campo exalta la grandeza y la poesía de las secuencias más trascendentales. En una búsqueda de valores, la realización de esta película aporta figuras realmente dignas de un nuevo cine nacional. El milagro de Seferino Namúncura conmoverá sus fibras más íntimas. Lo emocionará con su ternura. Sacudirá tremendamente su espíritu. Seríamos los amos. Vos tenés pasta para mandar. Primero esos dos que lo arruinaron todo. Te tuve en mis brazos. En mis brazos. Duerme. La pasión dominando el corazón de un hombre ya comprometido con la vida. Vos no abrí la boca porque yo te la cierro con algo que no te conviene remover. La muerte de tu marido. ¿Qué? Y te voy a hacer tragar lo que dijiste. ¿Qué decís? El milagro de Seferino Namúncura. La película argentina de un pueblo que vuelve a tener fe. Por tu grave destino de amor y paz, santo argentino serás.